Me llamo Rebeca Roca, estamos aquí en el Hombu Dojo de Valencia de España. Nos encontramos aquí para mostraros unos estudios muy interesantes de Uchu Shizen, en toda nuestra cultura Shizen, que se estudia en nuestro linaje Ka-sen-Uriu Udeyo-Gawa. En estos momentos vamos a explicar lo que son las tácticas Uchu Shizen, especialmente de Engo. Engo, su significado viene de correr a lo largo, ese N es de correr, atravesar, pasar, y ese Go viene de Aogaceru, de unión, es correr y unir. Estas tácticas se centraban especialmente para el objetivo de penetrar el oponente en un bosque y hacerle de forma sorpresiva un ataque y desaparecer. No siendo vistos y mismo generar sucesión de pánico en el bosque en caso que hubiesen más oponentes y poder generar tácticas y metodologías. Muy bien, vamos a mostrar, comenzando en Hami Yuji no Kamae, en esta posición vamos a desplazarnos de forma directa al oponente, en este caso vamos a utilizar el Ke Oscar Monsalve, que es 2 y 8 de aquí en la Escuela de Valencia. Muy buena, Oscar Monsalve. Va a sacar de Mako, nosotros nos colocamos en el Kamae correspondiente. En este caso voy a llevar, ya que usted un tanto, me lo voy a poner al frente para que los reflejos, especialmente lo que fuera, que no se viese la lámina y mismo los reflejos por la noche, entonces no dejando ver nuestra arma y que estuviese escondida. En ese momento él vendría, nosotros iríamos corriendo directo, en la cara caería un Mako, y en ese momento buscaríamos cortar, incluso podríamos impactar, atravesar, cortar en otras partes del cuerpo y pasaríamos a través, dando oportunidad a encontrar otros objetivos o simplemente generar pánico o desaparecer. Muy bien, también hay estudios que también se podrían usar piedra, suseki o mano de piedra, etc. y podríamos utilizar o piedras que estuviesen en nuestro entorno o podríamos con la mano desnuda hacer estos mismos ataques. En este caso, procediríamos igual, de la misma forma, engancharíamos aquí, impactaríamos desde muy cerca con las partes de nuestro cuerpo, de codo con codo, para buscar romper, buscar desarmar, impactar, podríamos utilizar metodologías de combate muy cerca del cuerpo y luego huir, hasta aparecer. Podríamos hacer mismo, otra vez, sacando, pasando desde este kamae y sacarle tanto, de forma sorpresiva, sin que él tuviese la oportunidad, en ya que te clavaríamos aquí y sacarle aquí. Estos estudios y muchos más son el legado de la cultura Shishen de nuestra escuela. Montoya Música Montoya Gracias por ver el video.